¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un spin-off de Majima! ¡El Dead Soul! ¿Un DLC? ¡Es un juego de Majima! ¡Ah! ¡No me estoy jugando! ¡Es un juego de Majima! ¡Oh! ¡Qué bacán! ¡Ya se merecía su spin-off! ¡Ya se merecía un spin-off de este buen! ¿Honolulu buen? ¡Sí buen! ¡Estaba en Hawái! ¡Ah! ¡Pero buen! ¿Por qué se pega? ¿Por qué chucha se pega? Espérame, cabrón. Voy a bajarle la resolución. Voy a dejarle... Se está pegando, buen. Me estoy... ¡Buen! ¡Por la rechucha! Computador culiao. ¡Hola Neko! ¿Cómo estáis, buen? ¡Es un DLC del Yakuza 8 supongo yo, buen! ¡Es un tigre! ¿Es un DLC, buen? ¡Es un DLC, buen! ¡Es un DLC! ¡Es una isla de Ondoku! ¿Qué es la isla? ¡Esta es un DLC! ¡Esta es un DLC! ¡Esta es un DLC! ¡Para qué es una isla! ¡Es una isla! ¡Esta es una isla! No, no entiendo No entiendo Pero parece que es un DLC Parece que es un DLC Del 8 Ok Que guay Rich Iceland Esto no es parte de Hawaii ¡Es Hawaii! ¡Puta en Hawaii! ¡Está! ¡Ay, sube! ¡Va a bellar con pirata! ¡Qué hueá! ¡Se da a bellar con pirata! ¡Ah, la isla del Yakuza 8! ¡Claro! ¡Ah, es un DLC! ¡Ah, lo vamos a jugar ahí, güey! ¡Sí, esto es parte del 8, güey! ¡Jack Sparrow, güey! ¡Qué chucha hace Jack Sparrow! ¡Qué chucha hace Jack Sparrow ahí, güey! ¡Parece que va a ser DLC, güey! ¡Ahí va a ser pirata o sea el corre pirata, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, güey, güey! ¡A ver! ¡El pirata Magima! ¡Ja, ja! ¡Oye, tabacero con esa, güey! ¡Ay, ya no hay hibiqui ya, no! ¡Je, je, je! ¿Qué es eso, amigo? ¡Madrantes! ¡Te tengo que ir a la hora de ir a la espinófona! ¡Ya era hora que tuviera su espinófona! ¡No hay que ir a la espinófona! ¡No hay que ir a la espinófona! ¡Jongre! ¡No hay que ir a la espinófona! ¿Tienes que preguntarán de la espinófona? ¿No te he escuchado? ¿Es que ha estado buscando eso, güey, que ha estado aquí a Madrantes? ¡No hay que ir a la espinófona! Ah no, no es RPG uuuhh ¿iquito? Pero es... ah no no es RPG uuuhh ¡Es zombie tenaps! Es un heartbeat emigna Uuuh no Es zombie tenap No, no, no es un DLC, ¿por qué? No es un... ¡Oh! ¿Está buscando el One Piece? No, no es un... No es DLC entonces, ¿por qué? Ahora dejó de ser... Dejó de ser Yakuza y se volvió pirata, güey. ¡Ah, llegó a Honolulu! ¡Ah, es el agua del Ichiban! ¡Oh! ¡Y se va a pelear! ¡Oh! ¡Va a estar Honolulu también, güey! ¡Oh, el agua pulenta, güey! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡No! ¡Este además lo voy a jugar, güey! Pero no sé... ¡Pfff! ¡Va a estar en Honolulu también, puh! ¡Pirato de Yakuza y Hawa! ¡Qué güey es el nombre, culeo! ¡Febrero del 2025! ¡No es el próximo año, güey! ¡La hueá buena, güey! ¡No es el próximo año! ¡No es el próximo año! ¡Gracias!